Se trata de Omar Carlos Antonio Anmaretti, de 32 años de edad. Esta persona sería ex-recruzo del centro de desorientación Palmazola, donde habría estado recluido por el grave delito de robo. El día de hoy, al promediar la una de la madrugada, el personal de patrullaje recibe información de que en el mercado estaría reambulando un sujeto de manera sospechosa. Inmediatamente el personal policial de turno se constituye al lugar, hace un patrullaje por inmediaciones del mercado y justamente ve a este sujeto quien se encontraba en poder de una bolsa de yute. Una vez que se hace la revisión de la bolsa de yute, en su interior se pueden encontrar cinturones y billeteras nuevas. Esta actitud indudablemente hace que el policía proceda a arrestar a este sujeto inicialmente y conducirlo a esta unidad. En el momento en que están conduciéndolo a esta unidad, se pueden percatar de que una de las tiendas que queda ubicada frente al mercado, frente a la empresa financiera FIE, tenía uno de los candados violentados. Al hacer una inspección por otra de las tiendas, también se pueden percatar de que tenía otro de los candados violentados. O sea, dos tiendas en las cuales se habría producido el famoso cortinazo. Una vez ya con estos elementos, se lo entrevista a este sujeto, apodado el camba largo, quien evidentemente manifiesta de que sí sería el autor del hecho, prácticamente hace una declaración confesoria, y posteriormente indica dónde habría llegado el cortafrio. El cortafrio es recuperado de uno de los techos donde este sujeto se habría deshecho de esta arma, mejor dicho, de este instrumento, con el cual habría violentado las dos cortinas de estos dos centros comerciales. El caso ya está en conocimiento del Ministerio Público por el delito de robo y estimamos que en las próximas horas va a ser remitido ante el juez cautelar para su audiencia correspondiente.